Y en el número 1 de 1996, Tornado, Twister. Este es sobre los cazadores de tormentas, la doctora Joe Halling y su esposo Bill. Quienes persiguen los tornados más destructivos de la historia. En esta película vemos por primera vez un innovador dispositivo de investigación de tornado. Si es, Doro. El cual puede proporcionar datos valiosos para predecir la trayectoria de los tornados. A lo largo de la historia persiguen tormentas, se enfrentan a desafíos personales y profesionales y finalmente se encuentran con el tornado más violento de sus carreras. Lo bueno de esta película. La dinámica entre los personajes principales es muy, pero muy buena. Le añade esta profundidad emocional a toda la acción que rodea esta muy buena película. La verdad, hay mucho, mucho fan de esta película. Honestamente, es una gran película de desastres naturales. También la banda sonora, la banda sonora es muy buena. Tiene canciones populares que realzan la intensidad y la atmósfera de la película. Sin duda la llevan muy bien. ¿Por qué ver esta película? ¿Por qué ver Tornado, Twister, del 96? Tiene buenas escenas de acción intensas. Tiene escenas emocionantes que te mantienen tenso. Es una película que no te tienes que perder si te gusta esta tensión que causan las películas de desastres naturales. Son escenas impresionantes. De acuerdo a esta película en el 96, creo que sí la llegué a ver en el cine aterrador. Honestamente aterrador. Muy buena, muy buena. También otro motivo para ver esta película es que sí muestra información real sobre la persecución o sobre la caza de tormenta. Te muestra cómo viven los cazadores de tormentas. Te muestra un poco de la ciencia y de la investigación que hay detrás de todo esto. Y otro motivo es que sí tiene un muy buen equilibrio entre lo emotivo y la acción. Con una historia conmovedora, una historia personal conmovedora.